Las expectativas con el torneo de repechaje en Mónaco ya confirmado son las de ir a buscar uno de esos dos lugares que nos situaría en Tokio 2021. Sabemos que el camino para que eso suceda es la de redoblar esfuerzos, compromiso, dedicación y aunar objetivos y trabajar de una manera armónica, sincronizada y constante hasta la fecha de torneo para poder presentar el mejor y más competitivo equipo posible. En Tokio 2021 lo visualizamos, lo vemos, está, pero no pensamos todos los días. Creo que el momento nuestro como selección es la de enfocarnos ahora en Mónaco y si se logra el objetivo, trabajar en Tokio.